Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Economía Fácil Seguimos en Gerencia para Todos. Ahora en nuestra sección Economía Fácil vamos a tener una conversación, una conexión remota con el presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirinos. ¿Cómo está, profesor Francisco Chirinos? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias, profesor. Le habla Indira Marín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mire, queremos en primer lugar, profesor, comentar el estatus de la economía nacional. Brevemente, por favor. Adelante, profesor Francisco Chirinos. Bueno, en poca palabra, pues, esta inflación, estancamiento con inflación, caída del PIB entre menos 8 y menos 10, inflación, 3 dígitos medios a altos, o sea, sobre entre 500 y 750 para este año. Brevísimo. Bueno, está muy bien. Y creo que cualquier persona puede interpretar y vivir eso. No hay que dar mayores explicaciones. Sin embargo, nosotros siempre queremos hacer una contribución y conocer la opinión del Colegio de Economistas sobre cuáles podrían ser las medidas o conjunto de medidas que podrían llevar a la economía venezolana hacia un rumbo cierto de prosperidad y de avance. Bien, bueno, entre otras cosas, reducción de la liquidez monetaria, dinero, poder del público, o sea, de la emisión de dinero en orgánico, eso hay que eliminarlo, disminuirlo y eliminarlo. Y, por otro lado, incremento de la producción nacional para incrementar, a su vez, valor agregado nacional, o sea, la mano de obra nacional, porque los productos importados tienen un valor agregado externo. Pues, incrementan los ingresos de los empleados de obreros, pero del exterior. De verdad, que hay que incrementar la producción nacional, por otra parte. Profesor, ahora que habla de la mano de obra nacional, ¿cómo se pueden preparar los pequeños empresarios que tienen obreros o personal que trabajan con ellos, a los constantes aumentos salariales y del sextatique que se hacen en forma imprevista? Bueno, es que están tomando las medidas de precaución. Esto ha generado, entre otras cosas, aparte un incremento en la inflación, lo cual no favorece para nada a los mismos empleados y obreros, porque la inflación supera con crece a los incrementos. Estamos hablando de una inflación alrededor del 50% mensual y un 30% de incremento salarial, pues no cubre esa medida. Y los empresarios, bueno, las medidas no son fáciles. Tienen que negociar y hablar con su empleado y su obrero, incrementar la productividad y, en algunos casos, lamentablemente, que se ha llevado y está llevando a una reducción, pues, del plantel de trabajadores. Por una empresa pequeña que tenga aquí ese empleado, con un par de incrementos seguidos, así cada dos o tres meses, evidentemente no puede soportar eso, a menos que incremente su venta o sus precios, pero no puede tampoco, el incremento de precios puede ser más que proporcional, pero usted puede ir a los diferentes comercios, incluso negocios de comida rápida o no tan rápida, y usted puede ver bastante vacías esas mesas y otras cosas, pero la gente simplemente sus ingresos no le dan para cubrir esos costos de la alimentación. Entonces, usted es un local con cuatro o seis comensales y diez mesoneros. Eso no lo puede sostener de una manera indefinida. Queremos también conocer las actividades del Colegio de Economistas, especialmente las actividades que conjuntamente con Gerencia para Todos se van a realizar próximamente. El programa de cursos diplomados que tiene el Colegio de Economistas, precisamente para el sector profesional, empresarios, emprendedores, para precisamente aplicar la economía y hacer que sus empresas tengan un rendimiento superior. Sí, hay un par de diplomados, ¿no? Entre ellos, dos, tres diplomados. Hay un diplomado en proyectos económicos, que va desde la formulación de proyectos, evaluación, proyectos sociales, Gerencia de proyectos, proyectos industriales, proyectos turísticos, y así sucesivamente hasta análisis de mercado. O sea, al completar eso, tendría un diplomado alrededor de ocho cursos diferentes. Igual, hay también un diplomado en el área de avalúo, avalúo de bienes inmuebles, avalúo de maquinaria, equipo y vehículos, avalúo de empresas en marcha, avalúo de obras de arte, y hay una actualización de avalúo. Interesante. Profesor, ¿dónde nuestros oyentes pueden encontrar esta información de los diplomados y cursos que ofrecen? Bueno, lo más práctico es que se irían al correo de lectores o que es coleeconomistas, con doble E, coleeconomistas, arroba y veis punto com, o a los teléfonos 012-762-0535. Ahí le dan toda la información necesaria. También tenemos los otros cursos, pero yo creo que el doctor Nieves podría decirlo con más amplitud. Efectivamente. Interesante a emprendimiento. Efectivamente, conjuntamente con el Colegio de Economistas, Gerencia para Todos, va a dictar cursos como los siguientes, Emprendimiento Tecnológico, Negociación, y un curso especial que se va a dictar con el licenciado Carlos Sicilia de Presentaciones de Alto Impacto Aplicando el Humor. Todos estos cursos, conjuntamente con lo que se realiza con el Colegio de Economistas, pueden escribirnos, las personas interesadas, a través del correo gerenciaparatodosya.gmail.com y a los correos del Colegio de Economistas, coleeconomistas.gmail.com y a los teléfonos 762-0535. 0212-762-0535. Queremos agradecer la participación del presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirino, quien semanalmente nos acompaña aquí en Gerencia para Todos. Muchísimas gracias, profesor. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Seguimos en Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.